En los próximos 15-20 minutos la idea es intentar comprender algo difícil en Argentina, que es la realidad del campo o las realidades del campo o los distintos campos que puedan existir. Nos acompaña un poco para pensarlo Pedro Peretti, él es hincha de Ñuls, obviamente productor agropecuario y ex dirigente de Federación Agraria, entre otras cosas gracias por acompañarnos Pedro. No, gracias por invitarme, un verdadero placer. Bien, me equivoco al hablar de varios campos, ¿sí no? O sea, estamos hablando de... Claro, hay mucho... Solemos hablar de un campo, pero no existe un campo. Digo, ese es un gran triunfo de la oligarquía terrateniente argentina, ponerlo a todos en la misma bolsa. Lo que diferencia el campo, aparte del tipo de producción que vos haces, o sea, si haces arroz, haces soja, haces maíz, haces vaca, eso es una diferencia. Pero la fundamental diferencia está en el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Ese es el secreto mejor guardado en la República Argentina. ¿Cuántas hectáreas de campo tenés? ¿Cuántas tienen los latifundistas? ¿Cuántas tiene Adecoagro? ¿Cuántas tiene Batistuta? ¿Cuántas tiene Eurnequian? ¿Cuántas tienen, qué sé yo, todos los grandes latifundistas que hay en este país? Un secreto bien guardado, como sí, pero que tiene mínimo 200 años, ¿no? Cuando se empezó a conformar esa distribución de la tierra. La distribución de la tierra viene de hace tiempo, pero la invisibilización del latifundio se da fundamentalmente a partir de la dictadura militar. Hasta el año 70 del siglo pasado, con Perón, con Gelbar y con Giverti como secretario de Agricultura, el latifundio era un problema que debatía la política argentina, fundamentalmente la izquierda. Socialistas, comunistas, peronistas de izquierda, el problema de la oligarquía terrateniente era un problema presente. A partir de la dictadura militar en los últimos 40 años, el campo nacional y popular abdicó de discutir la cuestión agropecuaria, no solo el latifundio, sino nada. Bien, y ahora, hoy en día, si bien nos diferenciamos en términos políticos, conquistas sociales y demás de tiempos en los que se reivindicaba el latifundio o la Argentina granero del mundo. Digo, pero hoy en día vuelve ese discurso y vuelve a aparecer como si el único sentido fuera seguir exportando materias primas, que en definitiva es el sentido de esa Argentina latifundista. Sí, la Argentina hoy está tan concentrada como hace 100 años, el latifundio está tan vivo y la oligarquía terrateniente tan presente y tan viva como hace 100 años, eso poco ha cambiado. Y eso, hay una responsabilidad del campo nacional y popular que nunca la tomamos en cuenta, tenemos que hacernos cargo, porque no vino la CIA ni al Mossad, te puso un revólver en la cabeza y te dice, del latifundio no hables, es una decisión producto de nuestra propia pereza intelectual no plantear el latifundio. Claro, porque siempre el discurso fue apropiarse de alguna renta extraordinaria para apuntar ese dinero en apuntalar otras economías, otras industrias. Sí, pero nunca se va al fondo de la cuestión, siempre nos quedamos en la epidermia y en el 2008 con el conflicto del campo se discutió las retenciones, que es la epidermia del problema. El uso y tenencia de la tierra nunca fue parte de un debate profundo ni nunca fue motivo de preocupación del campo nacional y popular. Era un debate que lo ha dejado al lado. ¿Vos sabés que la última vez que nos vimos fue la presentación de una serie de proyectos que presentaba la UTT y en realidad otras organizaciones? Y entre otras cosas era una línea de crédito para que los pequeños productores puedan acceder. ¿Esa sería una vía o cuál otra? Porque me imagino que hablar de expropiación en Argentina es como... es mucho. Bueno, vía y muchas. Y proyectos y ideas hay un montón. El único tema es que hay que tener voluntad y decisión política. Puede hacer un instituto de colonización agraria como tuvo la Argentina durante muchos años, puede hacer un instituto de colonización agraria como el que tiene hoy Uruguay, puede hacer un fideicomiso de chacramista, puede hacer programas Cada Pueblo Un Tambo, puede hacer programas de Regreso al Campo. Hay dos millones de cosas para hacer. El problema es que tiene que haber un gobierno con decisión política y llevarlo adelante. Siempre se maneja como un discurso de, bueno, el latifundio también se justifica desde el lugar de necesitamos dólares y digamos Argentina ya lo que produce, solo se puede producir el latifundio. Vos producís en el campo. ¿Cuántas tierras más o menos tiene un productor pequeño o mediano como vos? ¿Qué produce o qué puede producir? Mirá, hay una unidad de medidas. La Santa Fe tiene por ley la 9.313, es una ley provincial que es de unidad económica. ¿Qué es la unidad económica? Es la cantidad de tierra necesaria para determinado tipo de suelo, con determinado tipo de cultivo, para que una familia tipo viva correctamente y pueda desenvolverse la actividad agropecuaria. En mi zona son 70, 75 hectáreas por familia, con los cultivos ahí, 70, 75 hectáreas por familia. Si vos ves que te pensás que cualquier pool de siembra hoy de los que están ahí siembra 150, 180.000, 200.000 hectáreas, te da el grado de concentración económica de la República Argentina que es bestial. Mirá lo que pasó con el dólar soja. Cuando vos desgranás los números del dólar soja, te vas a encontrar que según Bailo, 7.000 tipos, apenas 7.000 hicieron liquidaciones por dólar soja, que liquidaron casi 12 millones de toneladas. 4.000 liquidaron 100 toneladas, o sea, 3 camiones. Eso es un pequeño productor, 3 camiones no es nada del otro mundo, 3 camiones. Son 400.000 toneladas. Los otros 3.000 liquidaron 11 millones y pico de toneladas. 11 millones de toneladas dividido 3.000 tipos, que si vos los vas rascando adentro y vas diciendo, bueno, hay uno que vendió 150, que también es pequeño productor, otro que vendió 200, también es pequeño, te vas a encontrar que con un grupo de 50, 70 quid hicieron el 80, el 90% de las operaciones. El nivel de concentración es brutal, pero brutal. Y después, ahí está el problema del precio de los alimentos, porque eso no es inocuo a la hora de evaluar el salario. Ustedes estamos en ATE, eso no es inocuo a la hora de que los compañeros de ATE tengan que gastar el 5, el 10 o el 20 o el 40% de su salario para comprar la alimentación. Esa es la base. Por eso el movimiento obrero debe discutir el problema de los alimentos, debe discutir el problema del uso y tenencia de la tierra, y se debe urbanizar el debate rural. Pero además, ¿cómo poder sostener un debate sincero y constructivo con personas con ese nivel de poder? Porque yo pienso en la Grecia antigua, la idea era que la tierra más o menos sea pareja entre todos para que todos puedan discutir de un lugar parejo. Es imposible. Es que no hay que discutir, no se puede discutir. Pero en definitiva te dicen, hay que sentarse a debatir. No, bueno, eso es otra discusión. El diálogo es un instrumento de la acción política, no un fin en sí mismo. El diálogo no va a resolver nada. Te lo resuelve la acción política, del cual el diálogo es un instrumento. El consenso no es obligatorio. ¿Dónde está escrito que sea obligatorio el consenso? No hay obligación de tener consenso. Porque hay intereses contrapuestos, totalmente contrapuestos. Entonces acá lo que hay que tener es un proyecto, es un programa que le ponga límite a estos grandes monopolios y a estos grandes latifundios que están hermanados y que defienda el salario. Porque si no es indefendible. Lo que pasa es que yo desde hace tres años, más o menos desde que sumió el Frente de Todos, escucho esta idea de la correlación de fuerzas. No da la correlación de fuerzas. Que en definitiva, es un pueblo que está diciendo vos, no va a dar y en un momento tenés que ir y resolver. Es que yo el tema de la correlación de fuerzas se crea, se construye. No es que hay la vara, vos llegas y voy a medir, no me da, me queda chica la correlación de fuerzas, hay un metro que me di no. Y nadie se ha dispuesto a perder por las buenas. El problema central es que hay una ruptura del contrato electoral entre el gobierno y la gente que lo votó, como yo, que soy parte del Frente de Todos y militante del Frente de Todos y me metería dentro de la urna para votar a Alberto y Cristina contra Macri de vuelta. Pero nosotros no votamos esto, nosotros votamos peronismo, votamos mercado interno, salarios en blanco, buenas vacaciones, buena calidad de vida, nos votamos este modelo que es neo-frondicista. Lo que estamos viviendo es un modelo neo-frondicista de un país factoría con muy bajos salarios, ayer estaba viendo el tema de los salarios, el 61% de nuestra población cobra 60.000 pesos en blanco. A ver si se entiende, 60.000. Y rifar los recursos naturales comunes. Ese modelo no lo votó nadie. Ese modelo, el modelo y la discusión sobre la Argentina que se viene necesariamente se tiene que dar en las próximas elecciones y ahí confrontaremos modelo contra modelo. Claro. Sí, bueno, pero puntualmente vos hablabas antes del dólar soja y sobre esta cuestión de cómo dar la disputa o cómo hacer para ir a tocar intereses y poder contarlo. Porque en definitiva lo que sucede es, vos aplicás una política, una ventaja como es el dólar soja, una ventaja a grandes productores y después cuando querés pararle un poquito que no puedan ir y comprar contado con liqui o mep, se te paran de mano, tenés que salir y recular. Digo, ahí tenés un ejemplo de cómo estos 100 años, por lo menos en Argentina, no se pudo ir y tocar un mínimo interés. Todas son ventajas para ellos. Haría paréntesis. A ver. Yo creo que la Argentina tuvo dos momentos de ruptura importantes. En el siglo XX fue el 17 de octubre del 45. En el siglo XX tuvo dos momentos de ruptura que intentaron tocar esos intereses. Primero fue el nacimiento de las ideas socialistas, a partir de la primera mitad del siglo, y eso confluye el 17 de octubre del 45 en la segunda ruptura. Esos fueron 10 años de ruptura con ese modelo dominante. Y después, cuando asumió Néstor y Cristina, son los segundos 12 años de ruptura, claramente. O sea que si se quiere, se puede. Hay que tener la voluntad y la decisión política de ir contra esos intereses. Después de ellos, nadie más tuvo esa voluntad. Bien. Ahora, de todas maneras, en esos tiempos en que pudo haberse disputado en mayor medida esas rentas y esos espacios de privilegio, tampoco se dio vuelta a la etapa en esos momentos, ¿no? Digo, a decir verdad, no es que hayan sido quiebres en ese sentido. Bueno, yo creo que en política agropecuaria fueron quiebres importantes. Importante porque Perón, por ejemplo, del 45 al 55, hizo una reforma agraria que no la reivindican ni los propios peronistas, pero que la hizo, la hizo. En ese periodo instaló 50.000 nuevos productores. Le dio la propiedad de la tierra a 50.000 chacareros. La Argentina es un país de arrendatarios, Perón lo hizo un país de propietarios. ¿Está claro? Sí, sí. Y yo creo que todo el gobierno de Néstor y Cristina, en el tema agropecuario, si bien no tuvo una transformación en profunda, sí hubo intentos muy importantes que consiguieron cosas de tocar esos intereses muy profundamente. Se tomaron ahí dos decisiones de una magnitud que no nos damos cuenta porque somos contemporáneos. Estatizamos YPF y nos dieron 150 años de reserva de gas natural. Estatizamos la FJP. Esas dos medidas de una profundidad y que le hayan metido la mano en el bolsillo a los sectores concentrados, yo no sé si hay en toda América Latina algo equivalente. Yo creo que no. Bueno, no se la perdonaron, ¿no? Y por eso los quieren matar. Probablemente por eso. Esa es la causa. Es la causa central. No te quepa ninguna duda. Vos cuando decís por eso los quiere matar, ¿estás hablando en términos literal matar o está diciendo por eso le dan como le dan? En términos literal matar porque la quisieron matar. La VAL estaba dirigida a la humanidad de Cristina, pero en el fondo estaba dirigida a esas ideas que Cristina defiende. Porque el problema del odio hacia Cristina no viene en forma espontánea. A ver, ¿por qué se la odia Cristina? ¿Por su color de piel? ¿Por su orientación sexual? ¿Por su fe religiosa? ¿Por qué se la odia? ¿Por su talante? No, se la odia por las ideas que profesa. Es una idea de distribuir la riqueza, defender a los sectores más débiles, defender los recursos naturales, hacer las cosas que hizo. Se habla mucho eso de los discursos de odio y digo, quizá si uno tiene que pensar cuándo pudo haber sido un punto muy alto o álgido de esos discursos de odio o un inicio de lo que hoy estamos viviendo, por ahí ese 2008, aquel conflicto con el campo, y de hecho desde esos lugares, muchas veces cuando hay esas protestas, esas marchas, es donde más resuenan algunos discursos que parecieran de otra época, ¿no? Ese es el huevo de la serpiente. Ahí es donde está. Esa es la madriguera del odio. El sector agropecuario, la liguete reteniente, es el recipiente desde donde se contiene gran cantidad de odio en los discursos. Pero el odio es un vector. Es un vector. La calumnia, la injuria, el odio, son instrumentos de la derecha en forma permanente para deslegitimar a los movimientos populares y atacar a sus líderes. Voten un libro ahí entre las manos. Sí, 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 vamos a justamente mostrarlo. Y ahí vos, en ese capítulo, yo he tomado, antes del atentado a Cristina, he tomado lo que se decía del escrito de Alcorta, lo que se decía de Netri, lo que decía de Juan B. Justo, lo que se decía de los huelguistas y lo que decía de Cristina y el kinerismo ahora. Y es un parecido imposible de soslayar. Bien, casualmente hablas de la Federación Aérea de los orígenes a la traición, ¿no? Digo, ¿cuál sería...? Te voy a preguntar cuál sería esa traición, ¿no? Que me parece que era un punto lo más cercano e interesante para que charlamos ahora. Te voy a decir una cosa. La Federación Aérea está muy emparentada con ATE y con la CTA. Muy emparentada, ¿eh? El Congreso del Trabajo y la Producción, con el Movimiento de Trabajadores, ¿no? Porque en definitiva... Pero especialmente con ATE y la CTA. Digo, siempre tuvo buena relación. Me acuerdo de haber estado con Cachorro Godoy en todos los congresos de Federación Agraria que vino. Y hubo una traición. Y en la figura de Cachorro se puede ver la traición. Yo me acuerdo de un congreso, yo ya estaba muy alejado de la Federación Aérea Argentina, pero ya estaba en marcha esta transmutación de ser la pata agraria del campo nacional y popular para hacer fuerza de choque de la oligarquía. En un congreso que estaba yo sentado al lado de Cachorro, estábamos en la Plata de los dos, le dan la tribuna a Burjaile. A Burjaile, que era el ministro, todavía no era el ministro de Agricultura. Y Burjaile, desde el palco, ataca a ATE por una huelga que había en la zona de Neuquén, de la barrera allá del río Colorado. Esa es la mejor forma de la traición. Porque la Federación Agraria de Volando o la de los buenos tiempos de Bucci antes que se pasara de bando Eduardo y todo lo demás, jamás hubiera... Primero, jamás le hubieran dado el micrófono a un tipo de la sociedad rural. Y segundo, para que ataque a gente que eran compañeros de lucha. Estamos hablando de la Federación Agraria Argentina, de los orígenes a la traición, un libro de Pedro Peretti con el prólogo de Rafael Bielsa, que vamos a estar sorteando en nuestras redes. Y de paso, también voy a aprovechar un paréntesis, Pedro, que si nos quieren seguir y les gusta esta entrevista y otras, bueno, deben suscribir o comenten o lo que quieran en redes sociales. Otra cuestión que quería consultarte, Pedro, porque estamos hablando del campo, de dónde se produce y también de cómo circula esa producción. Y hay mucho para hablar de la hidrovía y también el sistema ferroviario que ya no tenemos, el sistema de camiones y que hoy, además, me parece, está en debate y en cuestión con el paro de neumáticos y los problemas que va a haber quizá para los camioneros. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo, con la hidrovía? Y yo creo que, yo lo he planteado en un artículo que escribí para Página 12, yo creo que Alberto tiene que nacionalizarla por decreto. Tiene que nacionalizar el Paraná por decreto de necesidad urgente y mandarlo al Parlamento. Si dan los números, si no dan, no sé, de cara a la sociedad, vamos a discutir la nacionalización del Paraná. Hay que reflotar la flota mercante argentina. No puede ser que paguemos 3.800, 4.000, 5.000 millones de dólares al año de flete y después andamos rajuneando dólares por ahí en forma, en forma, mendigando dólares. Hay que asumir que tenemos que hacer una empresa de dragado y balizamiento en el marco del Ministerio de Defensa. Ahí está toda la inteligencia, ahí están los astilleros, ahí está todo para que hagamos una empresa de dragado y balizamiento que le brinde servicio a la Administración General de Puerto. La Administración General de Puerto está haciendo una labor bárbara, excelente labor de la Administración General de Puerto, cobra el peaje, se cargan los barcos bien, no encalla ninguno y encima deja utilidades para el helario público. ¿Para qué se lo vamos a regalar a los privados? No hay que llamar a ninguna licitación y hay que usar las tarifas como instrumento de negociación con las multinacionales. Si vos me liquidás antes del 31 de agosto, la tarifa son 3 dólares con chirola como se cobra ahora. Si me lo liquidás después, son 10 dólares. Va a ver cómo se liquida todas las cosas como corresponde. Hay que usar los pocos instrumentos que tiene el Estado pero usarlos a favor de la gente porque el Paraná, las hojas de ellos, las hojas mías, mías y vos no me podés y cuando yo la tengo que vender, te dicen ellos, ¿no es cierto? Bueno, el Paraná es un bien natural común de todos nosotros y nosotros tenemos que hacerlo valer. Y con todos los problemas además que eso, ¿no? Que tiene un Paraná privatizado. Podemos hablar del tema de los puertos, podemos hablar del tema del ferrocarril, el tema del transporte, la irracionalidad logística de la economía agraria argentina es absoluta. Un litro de leche recorre mil kilómetros por camión. Es increíble y le hacen creer a la gente que este modelo de soja con concentración de tierra en renta es un modelo eficiente. Es ineficiente, es ineficiente aunque te deje, una chirola de retenciones. ¿Por qué? Porque hay cortos ocultos este modelo que nadie ve, las inundaciones, el cáncer, vos decís los camiones, los accidentes viales, o vos que te crees que tenemos más de 8 mil muertes al año de accidentes viales, ¿por qué? Porque necesitamos 4 o 5 millones de viajes de camión para traerlo. Solamente la soja de los campos deforestados en el NEA y en el NOA que son, necesitamos 375 mil viajes de camión de 1.200 kilómetros para traerlo a los puertos. Eso es una barbaridad, es una irracionalidad logística absoluta. Los dólares que se te van en los insumos que necesitan estos productos como la soja, el Tandapi y toda la porquería que se tira en los campos. Todo, todo, todo lo que vos, es un modelo, no hay modelo que supere al de la chacra amista, es el modelo más virtuoso que tuvo la República Argentina hay que volver a ese modelo y como decía el querido Pino Solana si se pudo, se puede. Si lo pudimos hacer, podemos volver. El campo hoy con Pedro Peretti así le podríamos poner a la película. El campo hoy. Gracias Pedro por acompañarnos. No, gracias a ustedes y salud y cosecha para todos y todas. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.